Vamos por eso primero, ¿le parece? Dale una, va Por eso primero Desplazamiento de vuelta Usted estiró el brazo aquí Y esta mano se nos sigue Así Y la mano gira y la agarra acá Y después aquí la mano gira allá Esa mano, mírame Aquí ven, a la cintura Como si yo no la pudiera puesta Ahí es donde van las manos Depende de la mano eso Paso Vuelto Estiré Paso Paso La mano ya he girado, ¿eh? Qué fácil, ahí Y vuelto Eso